Zona de la misión comprometida. Estamos ganando. Ya no vamos en cabeza. Nos hemos adelantado. UAV enemigo sobrevolándonos. Tras de lo que empezamos a entender. Especialmente. Especialmente. Empezamos a la izquierda. Donde está llegada. Donde está llegando? ¡Gracias! UAV enemigo sobrevolándonos. Estamos perdiendo. UAV aguarda instrucciones. Estamos ganando. Ya no vamos en cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigo encima! ¡Gracias! UAV enemigo sobrevolándonos. UAV. 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 Aviso interno��ad Elle Storm hostil en camino. UAV. ¡Aviso interno! ¡Centinela hostil en marcha! ¡Nuestra centinela vuelve a estar en activo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!